Y te acabas fiedito Con mi buena culpería Con mi voz de brillante en mis ojos Y te asombrarte Y el que no se asimbrará Con mi nada, ya no es como la rica chica A un cuaco de linda estampa Le cambiaron de color Ganó un montón de carreras Corriendo él era un primor Ganaba de todas, todas Era el rey de la región Aquel cuatrero era el amo Y el que lo enseñó a ganar Mas el caballo era noble Y a él también lo hizo cambiar Y por amor a los niños Los dos sabían de triunfar Lindo mi cuaco, mi prieto satanás Vamos volando, tú sabes dónde estás Ahora mi prieto, no te querés atrás Con la mañana me tienes que llevar Con una herida de muerte Mi caballo se moría Don Lázaro a la cara Eso era lo que quería Aquí te acabas, prietito Con mi buena puntería Yo con el llanto en mis ojos De rodillas suplicarte Le dije no seas ingrato Le dije no seas ingrato Con la mañana me tienes que llevar Gracias por ver el video